Me dirás que a la noche saldrás a tomar con amigos Jurarás que te creo y que no sé cuál es tu camino Te despides besando mis labios para ir a besar otros labios Yo lo sé ¿Cómo harías si ya no estuviera? Si rompieran todas mis cadenas Si yo hiciera con otro las cosas que tú haces con ella Pero soy la idiota La que espera cada tarde con un plato de comida en la mesa La que escucha tus excusas y las cree como si no supiera Estabas con ella Sigo siendo la idiota La que aguanta a tus amigas porque curas que solo son amigas Y cuando dices que no lo harás más vi que todo es mentira Sigo siendo la idiota Una idiota por ti Me despides besando mis labios Para ir a besar otros labios Yo lo sé ¿Cómo harías si ya no estuviera? Si rompieran todas mis cadenas Si yo hiciera con otro las cosas que tú haces con ella Pero soy la idiota Pero soy la idiota La que espera cada tarde con un plato de comida en la mesa La que escucha tus excusas y las cree como si no supiera Que estabas con ella Que estabas con ella Sigo siendo la idiota La que aguanta a tus amigas porque curas que solo son amigas Y cuando dices que no lo harás más vi que todo es mentira Sigo siendo la idiota Sigo siendo la idiota Una idiota por ti ¡Ay, acaricia la bebé! ¡Ay, acaricia la bebé! ¡Solo mamero! CM Studio La universidad de la secuencia ¿Cómo harías si ya no estuviera? Si rompieran todas mis cadenas Si yo hiciera con otro las cosas que tú haces con ella